Buenas, buenas gente, estamos al fin de vuelta con un proyectito para el Percel. Si mi perro no ladra, cosa que es difícil pedir. Hoy día le vamos a instalar una barra estabilizadora que compré y unas barritas que ayudan para el tema de la rigidez en el auto, si es que te callas turbo, gracias. Pero nada, compré unas barritas, se las voy a mostrar y se van para el autito. Ya, como les comentaba, compramos unas barritas que me salieron a un ojo de la cara porque es muy difícil encontrarlas. Pero tenemos tres barras en total, es la barra estabilizadora o barra de torsión y tenemos dos barras que ayudan a la rigidez en el auto. Porque como estos autos son antiguos, el chasis no es lo más rígido que hay y en la pista sí se notó que se rolea, para eso es la barra de torsión y la rigidez siempre ayuda cuando uno está doblando a tope. Estas, tengo que ver a dónde que le estaban porque no lo sé aún y me daré cuenta en el momento, y estas van a la bandeja, las violetas. Así que no hay mucho que hacer más que empezar a armar y darse cuenta de cómo va todo para el auto. Adiós. 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 buje obviamente ésta tiene la forma va a pasar por encima del escape y el hoyo ya de los dos hoyos para el buje de la barra así que no hay que adaptar nada y la otra barra va desde acá hasta el soporte de motor acá así que vamos a ver cuánta guerra me da ojalá que no sea mucha estoy sacando la línea va a poder pasar la barra y seguir armando para explicarle por qué estoy esperando tanto con la parte de abajo del auto porque los hoyos donde va el soporte de la barra estabilizadora tiene unos topecitos de goma tiene unos topecitos de goma este modelo no está originalmente ahora estabilizador entonces como al chasis y se lo crearon tenían que taparlo porque si no se puede entrar el agua se va a oxigar y todo el choc tiene estos tapos de goma que lo estoy sacando que es eso así que si es que lo van a hacer les muestro el tiro como como lo hice con un desatornillador de paleta lo empujo cosa que en el borde salga y después con una liga de punta se tira hacia afuera así que no sé si se alcanza a ver como en el timelapse pero ahora tengo que hacer el otro lado ya estamos listos un poquito sucio con la barra estabilizador ahora la retorción le voy a hacer el repaso para que cada persona que quiera instalarla sepa lo fácil que es te va a ensuciar y bueno claramente te va a ensuciar pero es súper simple así que ahora se los muestro ya primer paso es soltar la línea de escape porque la barra tiene que pasar por encima y va hacia las bandejas segundo paso lo que yo hice fue bueno colocar la barra estabilizadora que se puede ver ahí por sobre el escape y pasar las violetas a través de la bandeja en el orificio que les había apuntado antes y después de sacar estos topecitos de goma va a pernada ahí al chasis así que como podemos ver esta pernada ahí esta pernada ahí presente primero todos los pernos cosa que se apretaba a un lado y después no entraba el otro no tuviera que volver a soltar así que todo presentado y ya dejé todo apretado así que ahora faltaría los otros dos de la rigidez que van desde uno de estos dos orificios al paloma del medio entonces super simple soltamos este perno del soporte de la caja y aquí va con el perno que venía la barra nos queda aquí esto ayuda más que nada a rigidez el que va a ser un real cambio en la conducción es este pero este cuando esté pisteando cuando vuelva a la pista me va a ayudar con la rigidez si bien quizás no ayude tanto como una strut bar que más adelante planeamos fabricar algo de rigidez tiene que aportar la verdad la que me importaba más era esta así que vamos arriba bueno después de hueviar harto con poner el escape porque se había robado la tuerca del franje y el perno estaba volado porque en algún momento lo tengo que haber pegado por debajo como el auto es bajito y lo arregle que más sucio que la cresta pero está listo habría que bajar el auto más y ir a lavarlo porque está muy sucio y así aprovechamos de probar la nueva barra estabilizadora como les comentaba barrita pasa por allá abajo el escape está puesto está todo ok más allá de lo sudoroso que está por aceite pero esos son detalles 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 ahí está muy joya vamos a ver cómo se siente el auto bueno gente se logró está listo el auto está lavado ya lo dejé debajo del puerto porque aquí hay demasiado polvo así que está lavadito el auto lavadito listo lo probé anda bacán así que el próximo vídeo va a ser una muestra de de cómo cambió el auto porque antes se roleaba caleta ahora ya cambió dola bastante más plano así que la idea sería como volver a probarlo en pista a ver cuánto baja cómo se mueve entonces así poner como un vídeo de comparación de antes versus ahora y ver cómo se porta el auto en general ahora la cola se pone como un poquito más juguetona por decirlo así como dobla más plano es más fácil que se vaya pero nada pues hay que probar quedó bacán anda bacán y patina menos cuando acelero como la barra de estabilizadora hace más peso hacia abajo o más fuerza contra el piso permite que los neumáticos se adhieran mejor así que ahí está el auto tapadito y nos vemos en el próximo vídeo no 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 Amén.